Hola Hoy es 6 de febrero Y vamos a ir a buscar a Sofi Al lugar donde vuelven los micros Con Gonza Porque vinieron Y tengo todo el labio partido No saben lo que me duele Y se me rompió la funda del celular Ya no me funciona como funda Así que nada Vamos a buscar a Sofía Gonza Puedo llevar comida porque tengo hambre Hola, ya estoy en el auto Estoy sola porque no sé qué se quedan haciendo Pero me agarré papita ¿Saben qué pasa? Tengo el labio también chombiado por el sol Y tengo muchos granos Se supone que el sol seca Los granos van en pará Que no puedo comer nada salado porque me arde Pero bueno, no me cambio así no sé cuánto O sea, estoy así, dormí así, dormí con el buzo Yo tengo una noche impresionante Bien como para darle una buena bienvenida a mi hermana Me olvidé mi barbijo así que me tengo que poner uno Que me queda gigantesco Literalmente porque tengo la cara de un bebé No se puede tener la cara tan chica Señor Jesucristo Santa cachuflita Ahí llegó el micro Pero la señora no se estaría bajando No le bajas Ahí lo tiene el Gonzalo Ahí está Gonza Hola Hola Chuchu Qué emoción Mamá cueva Ay, hola La primera hora no dormiste Pero pudiste dormir de corrido todo el viaje A las 11 y media Primera pelea del viaje ¿Quién durmió tanto? Yo no empecé peleando A las 11 y media me dormí ¿Quién está comiendo maní? Papas fritas Ah, ¿entendemos? Debo emanar olor a maní de todo el maní que comimos Maní japonés Sí, es que comimos maní japonés nosotros Pero en el viaje ¡Andate! Llegó la diversión Miren qué lindo día me tocó Hermados No se entendió No te sabés la canción No te lo sabés No te lo sabés No No se tocó un rayas Amigos, estamos deprimidos acá Es una noche fea Es una noche nostálgica Es una noche nostálgica Es una noche nostálgica Se extrañó a Buenos Aires Hoy se extrañó Hoy se extrañó Estamos tristes ¿Con eso podemos tratar? Mi abuela Tiene la bermudita ¿Por qué te da tanta gracia la bermudita? ¿Qué son pijamas? ¿Y tiene bermudita? Bueno, estamos tristes hoy Mirá, o sea, se puso en la cama Estamos tristes Hola Coco No, se quiere culiar en la sábana Bájalo Sofía, el perro no se culiará en la sábana hace 3 años Soy yo el problema ¿3 años? Coco tenía un año y medio Mirá, se la quiere hacer un bollito Está refrenando el pito en todas las sábanas Es que no puedo yo Pero mamá, ya estás imposible Esto es tu culpa Si tú estás hecho en la cama Vamos a estar un pasado Segunda pelea No, no Se está llenando de pelo toda la casa No, Coco no Debaja No sé qué estás haciendo acá arriba Realmente te lo digo No, bájate Es que no se puede, boludo Pesa mucho No sé qué dos kilómetros atrás Pá Yo sé los rumitos ¿Qué? Asomarse en los rumitos Pá Mis fantasmas hoy Coco Te dejá de robarme mis lentes Mañana me llevo a levantarte Fíjate a la playa con mis lentes Te cago trompada No puedo sacar, Pá No puedo hacer la cama No, pero no es gracioso Quiero hacer la cama No, no la puedo hacer ¿Qué haces ahí? Estoy feliz, ahí Me vi No, yo lo llevo para que lo reten Y no, no lo encuentran Tenía que bajarle la carnita Venía la cama de mi papá La otra más grandota Esto ya me desvíenme No aparecen los cuartitos de las iglesias No, sí, falta la cruz ahí Y la monja que no tenés Chicos, ¿estás bien? ¿Se drogaron? Te voy a amar Vamos a ir al centro Porque la playa hoy estuvo Como el orto Primer día que Sofía viene a la playa Y está como el culo Así que vamos a ir al centro Nos estamos bañando Lo único que falta bañar Es papá que se está bañando Son, creo que las 7 Sí, 7 y 11 de la tarde Vamos a hacer un fit check Un poquito rapidín Bueno, yo tengo Pantaloncito No sé si es camuflado No sé, es raro Con un topcito negro Campera de jean Y sus petillas blancas Juani Bucito gaf Pantaloncito negro Bans Borrita que Es mía, se me va a borrar Y un día vino a mi casa Y me dijo Me la puedo llevar Y se la llevo Y bueno Ahora les muestro Los de Sofía No, Gonza todavía está En pijama de abuelo Bueno, Sofía Que tiene puesto Sofía Pero habla Puesto un jean Con unas roturas Que en realidad Era el triple de largo Pero lo corté con una tijera Así Ni se nota o no No Queda canchero Lo corté así tú Con una tijera Riñanera Que hoy día tenés que llevar riñanera Vos no sé dónde te pones las cosas La mochila No, peor Mochila ni un pedo Y un buzo blanco Que combina con las zapas nacas Y nos dimos cuenta Que no teníamos fotos Y que hoy nos vamos a sacar Una foto Bueno, nos sacamos el clincho Hasta este momento Listo, ahí tenemos fotos Qué cara de muerta Que tengo, es verdad Yo también Y miren El primer día Que fuimos a la playa Y no lo grabamos Porque era una porquería El día Pero me quemé toda la cara Porque había resolada Pero, boluda Había resolada Boluda Había resolada Había resolada Había resolada Todos le contestaron la historia de Sofía Que yo tenía cara de muerta Y es verdad O sea, tengo Tengo cara de muerta Soy una vieja con este pelo Bueno, vinimos al centro Y nada Nos pusimos en un lugar A cenar Sofía Seguimos Mucho O sea, yo también estoy más roja De lo normal Pero Sofía El primer día Sofía, haces un tomate Sofía, por favor Siento la cara que me está hirriendo O sea, me siento hervida No Tocame la cara Vamos a hacerte Pero, ¿sentís lo caliente que lo tengo? Sí Pero, ¿qué? Queda blanco Pero bueno Yo voy a comer por tercera Ah, porque hubo una vuelta Que vinimos al centro Y no grabé nada Pero también me comí Y no hay que con salsa rosa Y esta va a ser la tercera vez Que salimos al centro Y la tercera vez Que cenó Y no hay que con salsa rosa Que no se note Que es mi comida favorita Papá tiene estos lentes Que se dividen Y papá tiene un portal Cubiertos Tengo que cuidar con el lente Me robo las cosas Y bueno, nada Ahí está mamá Ahí está Juani Ahí está Gonza Ahí está Sofía Y acá está Sofía La tomate Se quemó Ay, no se enfoca Ay, no se enfoca Sofía, desenfocada quemándose Ay, Sofía No se enfoca Sofía Eso es una nube Una nube rosa Es una nube roja Ay, mamá Sí Me temé Bueno, yo me pedí Unión kiss Sofía Unos tallarines A la Parisienne No me voy a terminar Porque esto es muy grande Sí, esto es demasiado grande ¿Dónde es un sándwich? Un lomito De lomito Él una milanesa napolitana Él una botiola Con papas fritas Ah, y vos también Estás re rojo Y mamá Que se pidió la lasaña Nadie le explica Cómo es el juego Bueno, como es el juego Muchas gracias Con el gorrito No, no ve ni nada No, no ve ni nada No, no ve ni nada ¿Vos estás loco? No ve ni nada Soy una campana Bueno, para Explica cómo es el juego Es el 360 No sé Leímos las reglas con papá El otro día Estuve una red Y es de equiparados Y no tiene que rebotar Y tiene que hacer cataplum Para que los otros no lleguen No entendí Vaya, no encuentro fallas En su lógica Ellos hacen equipo Yo estoy en contra Primer paso Pero ahí no la puede tirar a la red Ahí voy yo Ah, son dos pases Y una red O no O sea, este es el bole Que podés hacer hasta tres pases Pero no necesitas hacer tres pases ¿Cuándo ganás? ¿Cuándo se te va la pelota a la puta? Hasta los 15 segundos 21 Hasta lo que decíamos Ok, bueno Vamos a jugar Y después le cuento quién ganó Perdí todas las partidas Nunca entendí cómo jugar Puta madre ¿Te estás durmiendo? No ¿Te dormiste en la siesta? ¿Quién ganó el juego? Yo Fui tan única que no ganó ningún partido Literalmente soy una loser El partido en el que vos jugabas Perdíamos Hicimos cambio de ti Primero jugamos Primero jugamos Mi papá y yo Contra Gonza y Sofía Ganamos Yo con Gonza Perdí Mi papá y yo Después decimos Yo con papá Ella con Gonza Yo y papá Perdimos Después jugué Con ella Perdimos O sea, equipo donde yo estaba Equipo que perdía Hay un claro problema ¿Quién es el problema? Coco Hay un gorro amarillo No creo que haya muchas personas Con gorro amarillo ¿Mostraste lo lindo que está el día? No Mostrá lo lindo que está el día Eso es porque llegué yo Miren que lindo está el día Yopi Lindo, ¿sabes que tú también? Yo gente Vinimos a comer hamburguesas Nosotros tres nos pedimos la misma Y Gonzalo se pidió la diferente Please ¿Te gustala? Ahora que ya la estábamos comiendo Hace media hora Y está riqui ¿Cuál querés? Es el unicornio feo ¿Qué unicornio? Ey, ese todo peludo ¿Cuál? El unicornio ¿Querés? Pero no, ni un pedo Es imposible No, es imposible Imposible agarrar ese Ojo No, es imposible Nada es imposible Todo es imposible Pero la cabeza, no el cuerpo Ay, es bonito ese Encima tiene un copito rayado Dale, se te termina el tiempo ¿Qué fue eso? No, no grabes eso ¿10, 8? ¿10, 8? ¿10, 8? ¿10, 8? Me han cagado Levantala Porque perdemos ¡Peluntala, Juani! ¡Ya ven! No, no, 9 No, no, boludo No, no No No, vamos Íbamos 10, 8 A partir de ahora Todo está documentado Así que ¿10, 8? ¿10, 8? ¿Cuándo te fuiste para estar? No, íbamos 1, 8 ¿10, 8? Ahora lo dije Íbamos 8, 8, 9, 8, 18 10, 9 En realidad tenían que ir 10 a 10 Nadie tenía razón Esto es un robo Dale, Juani Dale, Gonzalo, porque esto es un robo ¡Vuelve, Juani! No Fue borde Fue borde Fue borde Mirá como se dio vuelta la patita Es mala ¡Es mala! Es mala Me levanté ¡Este punto fue un robo! ¡Dásela! Ganemos con golpe ganador ¡No, fue un robo! Fue un robo Ahora me cagaron a mí ¡Devolve! ¡No! ¡Levanta! ¡No! ¿Alguna forma más de perder? Ganaron, José? Sí No Fue el combo ¡Sí! ¡Sí! Siempre 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 Tiene muchas Miren el bidón de agua que tiene Hidratándose Y ahí está Coquito ¿Dónde está Coquito? Ah, le veo el culo nomás Me dormí Y me acabo de levantar Ya papá casi tiene el cholo asado Papá cocina asado Y veganos, vegetarianos Pasen esta parte Miren Carnecita, carnesita, rica ¿Qué tal? Vamos a comer carnesita Hace una banda que no como asado No sé cuándo fue la última vez ¿Qué? No, es la cámara Porque yo no estoy así Yo no estoy así De color de la naranja real ¡Sí! Yo soy un montón de crema Yo Señor, hable bien ¿Hace cuánto no como asado? No como asado es una banda Y asado es una comida que me encanta el asado ¿Qué? Asado Vacío Franchillita, parrillera Pero yo son cosas no como Mollejas ¿Choripal? ¿Chorizo digo? Sí, chorizo, obvio Y una morcilla La morcilla le gusta A mamá levanta la morcilla Nada, yo como huesito Chicos, mi pelo es cualquier cosa O sea, tengo el pelo blanco Tengo el flequillo blanco, chicos Yo ya no sé Están todas las puertas abiertas Se van a ver como ven Se van a pasar grabando Bueno, y nada Acá mamá y Sofí y Gonzo Están haciendo la picada No, Sofí no Sí, Sofí no Bueno Yo traje también las cosas Sofí las compró No, o sea, también igual Bueno, no importa Estamos haciendo la picada Papá me mandó a hacer Yo antes de que me agarreen Porque me van a decir No es que no te gusta la Pepsi Porque van a verme sirviendo Pepsi Y el 80% de los comentarios El 80% de los comentarios de este video Va a ser que no me gustan No, porque si es el canal de Cúpula Tiene Fernet Con Fernet sí me gusta ¿La botella tiene Fernet? Te paso, estúpida ¿Cómo voy a tomar Fernet con Pepsi? Porque estaba abierta a mí Como no me gusta ni la Coca, ni la Pepsi Me da lo mismo Me gusta el gusto ¿Y cuánto Fernet le pusiste? Re poquito entonces Porque ese vaso es mínimo Porque ustedes vinieron pedar En un asado familiar Bueno, no sé Yo me acabo de levantar Todo mucho sueño Auti está todo dormido todavía Auti vino de la nada Fue algo improvisado Lo que pasó fue esto Auti estaba en casa Normal Y dijo ¿No puedo tomar un micro de hierro? Porque no quiero estar acá Encerrado Mientras ustedes estaban en la playa Nosotros les dijimos Sí, Renita Así que se vino los últimos Cinco días La última semana Así que está toda la familia completa Y Juani Y Gonza No, Gonza ya es parte de la familia Ah, ¿viste lo que dijo? Sí, siete años acá, boludo Si no lo que dijo No sé Es un alto intruso, boludo Mamá está muy triste Porque compró unas papas Que son de un paquete verde Que dice que no son las que ella agarró O sea, el fantasma le puso las papas Pero son muy ricas Nunca agarró verde Porque te relaciona con un asco ¿Las probaste? A mí me encantan Jamás compro paquete verde Me encantan ¿Por qué agarré verde? Si yo vi un paquete y agarré rojo Bueno ¿Qué nos puede faltar en una picada De la costa preasado? Salamín ¿Ale faltan palitos? Mani hay, mani hay Mani Faltan palitos Hay queso salamín Para mí queso salamín clave Mani, chisito y papa Chisito y papa frito infaltable Bueno, y después está esto Que ustedes ponen de Yo no sé qué es ¿No sabes qué es? Sleverbush Higa Mortadela Sí, entonces sí sabes lo que es Pero no me gusta eso que haría ser No mostré mi auto Tengo Topsito de Bajoyas Que tengo literalmente el mismo En marrón Chorsito que me trajo Sofie negro Y campetita Porque hay un fresquete Bueno, nos vemos en un ratito ¿Querés sacarte una foto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sos de Spiderman? Así es Spiderman Así es Spiderman La vacación de Oni Es más cara ¿Y? Estaba cara ¿Estaba cara? Sí Muy cara Muy cara Los precios de hoy en día Las vacaciones de Oni Estaban Las vacaciones estaban Estaban ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a mirar lo roja que estoy Sí, en la cámara parece más rata Hola 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich A mamá le re gusta la morcilla ¿Te gusta la morcilla? Si no tiene pelo, sí Peor ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? A veces viene con sorpresa y tiene pelitos adentro En serio, la cortaste y tiene cosas raras Morcilla no depilada Ahí había un vecino Escuchando todo lo que estábamos diciendo Si no tiene pelitos, sí Estábamos comiendo Estoy chiquita la mesa Sí, yo estoy en un sillón Ellos en el sillón Y está la mesa llena No, no alcanzan los tenedores ¿Dónde está el agujero donde estaba puesto esto? No, le puedo Ponelo arriba No, me van a encajar el ensalado a mí ¿Tenés la ensalada? ¿A mí un agujero donde salió? ¿No entra la ensaladera? Bueno, la pongo en el piso Ponelo en el limón y salió la ensalada Ponelo en este huechito La vecina le pedí a papá Que le cocine dos churascos Mucha carne No apto vegano No había suficientes tenedores en esta casa Y me tuve que traer dos del hotel Pero los voy a devolver Había cinco Y faltaban dos Y dije, bueno, me traigo del hotel Los voy a devolver Son exactamente iguales Se compran en el mismo lugar todos Acá en Villanquipel Esto te va a venir positivity ¡Noワos galtos galtos galtos! ¡Al�� la vecina le meetó! ¡Mierda la vecina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 El último día, hoy es 13 de febrero, nos vamos mañana y nada, estamos arreglando todo, estamos acomodando los bolsos y todo eso para hoy a la tarde irnos al centro, canjear los poco tickets que ganamos en el Sacoa, acá hay 376, cosa que no es absolutamente nada para los premios, pero bueno, nada, estamos acomodando todo para irnos al centro a la tarde, volver, Bauti se va hoy a la noche, Sophie se va mañana a la mañana en micro y nosotros nos vamos mañana, tipo 10 de la mañana en auto, así que nada de eso. Bueno, al final venimos a la playa este último día, este último día igual está, tipo, pero que lindos días me han tocado, ustedes vieron la primera parte de esto, donde todo era sol, todo era felicidad, vino Sophie a Bautista y se fue a la mierda del clima, y bueno, nada, este es el último día, nos vamos mañana y vinimos a la playa para aprovechar el último día de playa, pero es una mierda este día, porque hace realmente frío, o sea, hay sol pero hay viento y es una paja. Vine, vine 7 días, tuve 3 días de playa, para mostrar, este es el último día, igual ahora lo tenés saltadito y planchadito. Sí, no, no, no se nota, pero lo planché todo el último día, porque ya no hay más. Mirá yo. Sophie, vos lo tenés blanco, te queda lindo. La raíz. Pero es un lira lindo. Es la última vez que vas a tocar la arena. Coco quiere venir así acá. Mis pestañas, ya no tengo más pestañas, obviamente. No, no tenés ni una, yo también me estoy despeluchando. Hola, tenemos 446 tickets, con lo que no vamos a hacer una puta mierda. Está todo muy caro, pero miren, algo es algo, a ver qué... No, no sé qué hacer para un choto, así que voy a pedir dos chocos, que creo que están 200 tickets. Bueno, hola, llegué y podrán ver que lo primero que hice fue me teñí. Pero bueno, nada, fueron unas muy lisas ocasiones, pero hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado mis ocasiones y nada, fueron unas muy bonitas ocasiones. Y me teñí el pelo ya, ya no te confesaste en la cabeza. Pero bueno, nada, chau, hasta el próximo video. ¡Gracias!